Bueno pues ahora voy a poner un temita porque también le queda de ver dos temitas al abuelito de Alexia con mucho cariño Vamos para el señor Marquitos, para los abuelitos Marquitos y la señora Julia y dice así Este tema también para mi amigo Tomás Molina recordando Ya por los años setentas Arroz con coco Dame mi arroz con coquito Dele para Tomás Molina dice A mi amiga Campanita A mi para Adolfo González, mi cuñado Porque Orale Ratico Voy a Mi campo Le hará tu coco Dele a tu boca Dele voy a dar una Dele a tu mamita ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!